Primero hay un texto y después viene la canción Perdón, 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 me equivoqué Sí Ahora sí, primero Arelis, adelante En el silencio Encuentro tu ausencia Pero en la música siempre me encontrarás Y así sentirte cerca Para soñar contigo Dejado entrar por mi ventana en una estrella Dejado abrir de palo en palo el sueño Sintiéndome del mundo Sintiéndome del mundo No sé, primero Arelis ¡Feliz!